Señal Directar Hace unos días compartimos una cápsula que nos decía a dónde se va el dinero. Pues hoy vamos a platicar de de dónde vienen las deudas. ¿Por qué las deudas las adquirimos por alguna razón? Hay veces que solo decimos es que ya estoy muy endeudado, estoy en una situación difícil. Pero esa situación no llegó sola, vino de haber tomado decisiones. Ojo aquí, las deudas pueden venir de cinco lugares y no todos son malos. Las tres primeras son un poco complicadas y las otras dos no tanto. Vamos a entender. El primer lugar donde pueden venir las deudas es del deseo. De ese deseo que quiero comprarme algo y ni siquiera estoy pensando en si puedo o si es el mejor momento y me endeudo. Cuidado ahí. El segundo lugar es de la tentación. De todas esas veces que me llegan en redes sociales cosas que quiero comprar y que tal vez otra persona tiene, tal vez el vecino, el compañero de trabajo y ni siquiera me fijo si lo tiene porque se está endeudando, está poniendo su situación en peligro y yo también quiero hacerlo. Entonces, como me está llegando la tentación y la publicidad, también me endeudo sin informarme si es el mejor momento o las condiciones de deudas son buenas. Cuidado con la tentación. El tercer lugar y de los difíciles es la desesperación y desinformación porque hay ocasiones en que me dicen adquirí un préstamo porque el cajero automático decía que tenía un préstamo y se me hizo que el banco me estaba considerando importante y nunca me pregunté si necesitaba esa deuda o qué tasa de interés tenía. Hay ocasiones en que se juntan la segunda con la tercera, la tentación de las ofertas, del buen fin, del hot sale, de la venta nocturna, porque todo dice que lo debo de tener y se junta con la desinformación que no sé si en mis finanzas es el mejor momento o si voy a pagar una tasa de interés muy alta y así me endeudo. Y luego quedan las otras dos, las que son por alguna necesidad que es válido, que si tuve alguna necesidad como una enfermedad o un accidente, pues yo puedo adquirir deuda. Y la última que es de la buena, que es la deuda por el crecimiento. ¿Cuál es esa? Aquella deuda que adquirí para tener mi casa, que es un patrimonio, un terreno, un local, una bodega que genera dinero o bien la adquirí porque voy a poner un negocio y para eso estoy teniendo deuda. Así es que identifica de dónde vienen tus deudas, del deseo, de la tentación, de la desesperación y la desinformación, de alguna necesidad o bien tienes deuda para crecimiento. Ya que identifiques si son de las buenas, que fue por alguna necesidad o por crecimiento, esa es buena. Pero si tienes deuda de las otras que vienen de deseo, tentación, desesperación o desinformación, te recomiendo que busques ayuda de un profesional para poder mejorar la situación de deuda o cambiar las condiciones y mejorarlas para que pronto podamos salir de ese tipo de deudas.